Una cosa es el sueldo, ese es el sueldo base, ese es el sueldo, pero miren todo lo demás, además llega casi a 800 mil mensual, pero les voy a poner sólo un ejemplo, esto, seguro de separación individualizado. Miren cuánto es, 43 mil pesos mensuales. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que les entregan esto mensual a cada uno? ¿Qué significa que les entregan esto mensual a cada uno? ¿Qué significa que les entregan esto mensual a cada uno? Aparte del seguro de vida, aparte de sus prestaciones que las siguen manteniendo al retirarse, esto significa en términos generales como cinco millones de pesos que se llevan. Bueno, pero ¿por qué los atienden también? ¿Por qué estos sueldos, estos privilegios? Porque están al servicio, no del pueblo, sino de una minoría. Si eso es lo que molesta, ¿quién le paga todo esto? El pueblo y resulta que trabajan para los verdugos del pueblo. Es una paradoja, una gran injusticia, porque no resuelven nada en beneficio del pueblo. Bueno, aunque les parezca esto, un abuso, una exageración, no es nada o es poco para lo que gana Loret de Mola. O el mismo López Obriga o el mismo Ciro, o sea, hay sus niveles, dirían en mi pueblo, nivelitos.